Hoy vamos a ver uno de los sonidos más importantes del inglés, la R, o sea, la R. Tenemos que decir que la pronuncia de la R en español es completamente diferente del inglés. En inglés la R se pronuncia como si estuvieses un poco podacho, o si eres español como que chiquito de la calzada. Hay también que decir que hay que distinguir entre inglés británico e inglés american, cuando los británicos no pronuncian la R, mientras que los americanos sí. Por eso que se dice, o británicos, don't roll the R while americans do. Pero vamos con un ejemplo. Doctor, un británico lo pronunciaría doctor. Mientras que un americano, doctor. Profesor o maestro, un británico lo pronunciaría teacher. Mientras que un americano, teacher, por el hecho de pronunciar la R. Pero vamos a practicar. Y como nosotros estamos practicando el inglés americano, vamos a pronunciarlo el inglés americano siempre. Vamos para allá. Primera palabra, cerveza, ¿cómo la pronunciarías? ¿Listo? Escucha y repite. Beer. Siguiente. Transportista. ¿Cómo pronunciar el transportista? ¿Listo? Carrier. Carrier. Muy bien. Seguimos como pronunciar esta palabra. ¿Listo? Escucha y repite. Bar. Bar. Vamos con la siguiente. Esta es fácil. Lluvia. ¿Listo? Rain. Repite. Rain. Y por último vamos con una frase. El doctor está en el coche. ¿Cómo pronuncería esta frase? Ok. Vamos para allá. The doctor is in the car. The doctor is in the car. Hemos terminado por hoy. Si te gusta dale un buen like y compártelo. Thank you. Bye.